Esta noche no hay presentador, no hay una categoría mejor película popular y tampoco México va a pagar por el muro, dijo Maya Rudolph H.D.I.Z.Q. A.D.C.H.A. Maya Rudolph H.D.I.N.A.F.E.I. y Jimmy Puehler. Foto, Kevin Winter, Getty Images, Los Ángeles, el arranque de la gala de los Oscars era una de las grandes incógnitas en la noche de los premios de la Academia. No había un presentador oficial, así que todos se preguntaban, ¿cómo va a arrancar el show? Bueno, pues tras una actuación musical de Queen, Tina Fey, Amy Poller y Maya Rudolph H. salieron al escenario para... Presentar el primer premio, a mejor actriz de reparto, pero antes, como no podía ser de otra forma, contaron algunos chistes, y México comenzó a tomar protagonismo un año más en los Oscars. Esta noche no hay presentador, no hay una categoría mejor película popular y tampoco México va a pagar por el muro, dijo Maya Rudolph H., lo que levantó las risas y los aplausos de las celebridades sentadas en el Dolby Theater, muchos de ellos críticos con la política del presidente Donald Trump. ¡Gracias!